Bienvenidas y bienvenidos. Es un gusto para nosotras estar de nueva cuenta con ustedes. Somos la profesora Lidia Ramírez Cruz y la profesora Doraluz Martínez López. Con el fin de reconocer y valorar uso de reacciones químicas para sintetizar nuevas sustancias útiles o eliminar sustancias indeseadas, reflexionaremos en algunas preguntas relacionadas con la vida cotidiana. Para ello, hemos invitado a la doctora Alma Luisa Revilla Vásquez. ¿Cómo se encuentran? ¿Han tomado la precaución de lavar sus manos correctamente? El propósito de esta sesión es reconocer la importancia de las reacciones químicas en el cuidado de la salud y el ambiente. La química es una ciencia considerada ubicua, es decir, se encuentra en todas partes. Por lo tanto, todos los cambios químicos que ocurren en el organismo y en el ambiente tienen que ver con procesos químicos. Doctora, bienvenida al programa Aprende en Casa 2, un espacio que pretende construir nuevas formas y alternativas para transmitir el conocimiento en todo el territorio nacional. Doctora, muchas gracias por la invitación. Es un gusto contar con su presencia. Si nos lo permite, daremos a conocer su semblanza. La doctora Alma Luisa Revilla Vásquez es química farmacéutica bióloga por la UNAM, egresada de la FESC-Otitlán en 1993. Recibió la medalla Gaby Novarreda y medalla Diario de México en 1995. Tiene el grado de doctorado en química analítica por la Universidad de Mazarik, República Checa en 1998. Con 28 años de antigüedad como profesora en la UNAM en el área de química analítica. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1999 a la fecha. Ha publicado 42 artículos científicos, 17 de divulgación y 4 capítulos en libros. Ha sido participante en una patente y ha presentado más de 160 trabajos en congresos. Es responsable de proyectos tanto de investigación como de docencia. Tutora del posgrado en ciencias químicas. Cuenta con más de 50 conferencias y cursos impartidos a nivel bachillerato, licenciatura, posgrado y de divulgación de la ciencia. Miembro del Comité de Métodos Generales de Análisis de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos desde 2008 y de la Asociación Mexicana de Química Analítica desde el 2000. Forma parte del Comité Editorial de la revista de divulgación científica Paciencia Pa' Todos y del Comité Organizador del Congreso de Ciencia, Educación y Tecnología. Su línea de investigación es el desarrollo y validación de métodos analíticos para la determinación de analitos de interés en muestras diversas. Lo anterior, empleando las técnicas de cromatografía de gases, cromatografía de líquidos de alta resolución. Electroforesis capilar, espectrofotometría de absorción atómica, emisión atómica y ultravioleta visible. Doctora, hemos leído su semblanza y resulta inevitable preguntarle ¿cómo surge su interés por la investigación científica? ¿Qué retos ha tenido en su trayectoria laboral? Sí. Bueno, realmente mi interés por la investigación comenzó desde que mi hermano Javier empezó a estudiar la carrera de química en la FES-Jotislán y unos años después mi otro hermano Miguel Ángel que fue a estudiar la carrera de ingeniería química. Básicamente pues viendo lo que ellos estudiaban, sus libros y demás, la química me empezó a parecer algo fascinante. Tantas cosas que podía uno aprender que realmente uno no conocía por no leer o por no realmente investigar más al respecto. Y entonces después de algunos años también una vecina también empezó a estudiar la carrera de QFB. Entonces me pareció que el área de la química y de las ciencias pues era algo maravilloso que nos permitía conocer muchísimas otras cosas. Y después pues yo empecé también a estudiar la carrera de químico-farmacéutico-biólogo en la FES-Jotislán y me encantó. La verdad es que todos los días aprendía cosas nuevas, hacíamos experimentos, la verdad era muy gratificante. Y en cuanto a los retos, bueno creo que el mayor reto lo tuve cuando me fui, bueno cuando empecé a pensar en estudiar un doctorado, porque básicamente en ese momento mi familia, básicamente pues mi padre y mi madre, pues no estaban muy felices de que yo pensara irme al extranjero, no sabían cuántos años, ni yo tampoco verdad, pero si al menos estimábamos tres, cinco años al extranjero, pues siendo la hija menor, la única mujer, el irme a un país extraño, que poca gente conoce en la República Checa, pues estudiar un doctorado realmente fue el reto a vencer. Finalmente pues ellos no fueron de momento el apoyo que yo quería, pero ya después de cierto tiempo y ver lo feliz que estaba yo estudiando el doctorado, lo que aprendía y que me sentía realmente feliz, pues ya después obviamente también lo ya compartieron de alguna manera y me apoyaron en todo para que yo terminara el doctorado y poder regresar al país, que también era una inquietud que yo tenía, verdad, y bueno básicamente y agradezco a la UNAM y a la FESCUATITLAN, después de que de alguna manera pues me apoyó y me ofreció pues un trabajo en la FESCUATITLAN. ¿Qué interesante ha sido la forma en cómo se fue adentrando en el quehacer científico, doctora? ¿Considera que las mujeres en México siguen enfrentándose a obstáculos para desenvolverse en el campo de la ciencia? Lamentablemente sí y yo no diría que nada más en México, yo creería que a nivel mundial de alguna manera pues el papel de la mujer se sigue viendo como que la persona que está en casa atiende a los hijos, en algún momento hasta atiende al marido, etcétera, tiene responsabilidades más en el hogar que en la parte científica. Sin embargo, creo que esto va cambiando poco a poco, este año la verdad es que los premios Nobel nos dieron la sorpresa de que tres científicas en el área, ahora sí que las áreas duras, las áreas de ciencia, fueron premiadas por la labor que ellas hacen en investigación. Entonces yo creo que los retos son muchos, pero creo que poco a poco se ha ido cambiando de alguna manera esta forma de pensar por la misma sociedad y entonces pues yo estoy feliz y pienso que pues en algún momento seguiremos madurando como especie y que llegaremos a tener una equidad y entonces estos retos ya dejarán de ser retos y ya será algo común que una mujer pueda realmente ser científica o ser lo que ella considere necesario para desarrollarse. Qué interesante conocer la opinión de una mujer dedicada a la ciencia y de una manera tan sobresaliente. Los adolescentes que nos acompañan desde sus hogares tienen algunas preguntas para usted. ¿Le parece si nos acompaña dando respuesta a algunas de ellas? Por supuesto. Doctora, la estudiante Dana ha planteado la siguiente pregunta. Doctora, ¿qué ocurre cuando un medicamento ingresa al organismo? Y si contiene una o más sustancias, ¿cómo sabemos que no están interactando entre sí? Bueno, cuando un medicamento ingresa a nuestro organismo, primero debemos de saber que ingresa por diferentes vías, ¿verdad? Puede ser oral, puede ser una inyección, etcétera. ¿Qué sucede? Bueno, básicamente va en este caso a buscar el órgano o la parte donde va a ir a interactuar para darnos un beneficio definitivamente. Para eso fue diseñado, creado y estudiado este medicamento y esperemos que tenga el beneficio que nos tiene que dar. Realmente pocos medicamentos tienen más de un principio activo, efectivamente porque el mezclar sustancias químicas puede en algún momento dado tener alguna consecuencia. Sin embargo, pues hay estudios muy rigurosos que se tienen que hacer antes de que un medicamento salga al mercado. Obviamente desde la industria que lo está desarrollando, pero también la institución en este caso en el país, la COFEPRIS, que antes de registrar y dar el registro sobre todo a un medicamento para que se pueda comercializar, tiene que tener todo el sustento científico pues que asegure que esa dupla de principios activos, pues de alguna manera nos van a hacer un beneficio y que entre ellos de alguna manera no va a haber una reacción para que cuando lo consuma el paciente, pues tenga sobre todo el beneficio y no al contrario, algo que lo enferme más o que le ocasione algún daño. Entonces debemos de estar todos muy tranquilos y muy claros de que el medicamento que estamos tomando, pues en general es para nuestro beneficio, siempre y cuando lo tomemos de la manera que el doctor nos lo indica y por el tiempo y en el número de horas que así nos lo indiquen. Escuchemos otra pregunta. Miguel Ángel, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué cuando vas a México siempre antes de escribir la receta te preguntan si eres a México? Miguel Ángel, una pregunta muy conveniente para el tema que vamos a desarrollar. Doctora. Sí, gracias. Bueno, cuando vamos al médico, básicamente siempre nos preguntan si somos alérgicos para evitar efectivamente que nosotros tengamos una reacción adversa o mala al medicamento, que bueno, puede ser de una hinchazón, urticar y demás, pero en un caso grave, sobre todo si estamos tomando un medicamento por mucho tiempo, pues podemos tener una reacción adversa grave, en este caso, muy pocas veces, pero sí nos puede dar un choque anafiláctico que dejamos de respirar porque se nos cierran los branquios y pulmones. Entonces es muy importante para el médico saber si tenemos desde una pequeña utercaria porque esto puede de alguna manera avanzar a algo más grave. Entonces es muy importante cada vez que tomamos un medicamento estar nosotros al pendiente de nuestro organismo, el saber que no es común exactamente que, no sé, que de repente las manos nos duelan, se nos hinchen las articulaciones, que tengamos roncias y demás. Entonces básicamente lo está haciendo para prevenir que en vez de tener algo benéfico por el medicamento que estamos tomando, pues tengamos otra vez una reacción no deseable. Muchas gracias, doctora. Doctora, la siguiente pregunta la hace Luis Antonio. Te escuchamos, Luis. Saludos, doctora. Recuerdo que nos han estado hablando sobre el manejo de los desechos en los laboratorios cuando llevamos a cabo reacciones químicas. ¿Qué ocurre si vierten por error sustancias contaminantes en el medio ambiente? ¿Qué implicaciones tienen en el sistema como agua, suelo y aire? Excelente pregunta, Luis. Le cedemos la palabra, doctora. Claro. Pues miren, los desechos químicos o contaminantes, porque no solamente pueden ser químicos, hay que controlarnos muy bien efectivamente para que no lleguen al medio ambiente. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el medio ambiente son contaminantes y de alguna manera causan cuestiones adversas a suelo, agua, aire, pero en algún momento por el mismo ciclo del agua o porque van hacia los mantos freáticos, pues de alguna manera nos pueden impactar a nosotros como seres humanos. De hecho, es muy triste saber, pero en China y en Estados Unidos ya una gran cantidad de ríos, lagos, pues ya están contaminados. No se puede tomar agua de un río, de un lago. Bueno, generalmente, pues ya no son las fuentes que solían ser. Antes nos bañábamos, tomábamos agua, ya no se puede. Y básicamente, pues es un poco porque no hemos tenido el cuidado de verter, en este caso, o de no verter, que sería lo adecuado, ¿verdad? Algún contaminante en alguna parte del medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante que nosotros estemos al pendiente de los químicos que tenemos en casa. Por ejemplo, pues nosotros utilizamos en general ácido muriático, así lo conocen, que es ácido clorhídrico, finalmente, pues para la limpieza, pero también utilizamos hidróxido de sodio para quitar el cochambre en las estufas y demás. Y de alguna manera, pues no dejar de ser químicos, que hay que tratarlos adecuadamente para que no se viertan y contaminen el medio ambiente. Entonces, yo creo que todos tenemos que ser muy conscientes en nuestra vida diaria de lo que manejamos químicamente y no tenerles miedo, simple y sencillamente hacerlo bien y tenerles respeto al medio ambiente. Correcto. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Doctora, la estudiante Gerazzi tiene una duda. Claro. Gerazzi, ¿cuál es tu duda? Doctora, ¿qué sucedió si sustancias contaminantes se vierten sobre plantas y peces que son de consumo humano? ¿Quién da seguimiento a estas problemáticas para buscar soluciones? Gracias. Es muy importante tu pregunta, Gerazzi. Doctora, la escuchamos. Claro. Pues una vez que un contaminante lamentablemente llega, en este caso, a un cuerpo de agua, como pudiera ser una laguna, un río donde hay peces y plantas que pueden ser de consumo humano, pues realmente creo que el problema es bastante grande, porque difícilmente un químico en general o un microorganismo, pues se puede fácil o rápidamente sacar de esta superficie de agua. Es muy importante prevenir porque es mucho más fácil controlar esto que de una vez que algo se ha dispersado. Por ejemplo, pensemos en los gases que emiten los automóviles al medio ambiente. ¿Cómo puedo recuperar esto? Pues difícilmente. ¿Por qué? Porque empieza rápidamente a difundir. Se me explicó y entonces la verdad es que en este caso de las contaminaciones lo que yo siempre sugiero hay que prevenir, ¿sí? Porque si no, después es mucho más costoso y algunas veces es hasta imposible realmente evitar esto. En algunos casos sí hay cosas que se pueden hacer, como cuando se derrama este petróleo, este, por ejemplo, en el mar, pues sí, ahí hay bacterias que lo contienen, que lo ingieren y de una manera, pues se detiene. Sin embargo, pues eso no es inmediato. Pasa mucho tiempo en lo que alguien va y actúa y entonces en ese tiempo, pues ese contaminante, pues ya hizo un efecto nocivo, en este caso, al medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante prestar atención cuando estamos trabajando con cualquier químico o biológico. Muchas gracias, doctora. Doctora, le agradecemos sus respuestas a las dudas de nuestras alumnas y alumnos. Esperamos que les sirvan de motivación para que en un futuro decidan incursionar en el ámbito científico. Alumnas y alumnos, nos sentimos muy orgullosas de las preguntas que han planteado, pues por lo que hemos escuchado, están buscando aprender a usar sus conocimientos con buen tino. En ellas, podemos observar que en la vida cotidiana hay una estrecha relación entre las necesidades humanas y la búsqueda incesante de la química por dar solución a las problemáticas vinculadas a la salud y el ambiente. Se precisa iniciar la formación científica desde la educación básica para lograr formar mejores ciudadanos que fortalezcan a este gran país y que logren impactar a nivel mundial en un futuro cercano. Comienza un viaje por la ciencia. Escanea el código QR y reconoce los descubrimientos del maravilloso mundo de la ciencia. Doctora, ¿cómo surge Paciencia Pa' Todos? La revista Paciencia Pa' Todos es una revista de divulgación científica que tiene el objetivo de acercar efectivamente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, al ámbito científico para que con un lenguaje sencillo, pues más relacionado con ellos, de alguna manera empiecen a descubrir y a sentir el amor y sobre todo, pues, que quieran estudiar y leer y aprender más sobre la ciencia. Además de que también, de que retomemos este hábito de la lectura, no son muchas hojas, en general son artículos cortos con una buena comunicación visual y sobre todo en este lenguaje sencillo para que ellos se sientan de alguna manera apasionados por los temas científicos, no nada más de química, en general de cualquier ciencia, también tiene artículos de arte y de cultura porque creemos que hay que tener una formación integral en nuestros jóvenes y lo que queremos es atraerlos, en este caso, a que se sigan formando y a que sigan teniendo los hábitos de lectura porque últimamente, pues, hemos visto que los medios, en este caso, ahora electrónicos, los llevan más a que sean más a los videos y demás, pero también leer les abre un universo de conocimientos y creemos que este es un esfuerzo de alguna manera que esperemos que poco a poco vaya siendo cada vez más grande y, pues, de alguna manera los estudiantes y los jóvenes que siempre vamos a tener, pues, de alguna manera empiecen a amar las áreas científicas. Definitivamente, como dijo Abraham Lincoln, la capacidad y el gusto por la lectura da acceso a lo que ya ha sido descubierto por otros. Les invitamos a consultar el número 7 de la revista Paciencia para Todos en la página electrónica que aparece en pantalla. A manera de cierre, doctora, ¿puede brindar un mensaje a nuestras alumnas y alumnos de secundaria para motivarlos a que se acerquen a la investigación desde la ciencia escolar? Yo invitaría a todos, jóvenes, adultos, niños, en este sentido, a que todos seamos curiosos. La ciencia se basa mucho en esto, en ser curiosos, en querer investigar, en querer conocer, en preguntar a nuestros familiares, a nuestros docentes, para no tener dudas de nada, ¿sí me explico? Y seguir investigando todos los temas que diario tenemos enfrente de nosotros. Tenemos, básicamente, las estrellas por la noche, tenemos la cocina de mamá que tiene reacciones químicas, que tiene muchas cuestiones que también pudiéramos estudiar. Y entonces, básicamente, yo creo que la parte científica es la parte interesante para la gente que es curiosa, para que quiere descubrir cosas. Hay cosas que ya se han descubierto, pero hay cosas que tendremos que descubrir y seguir descubriendo. La ciencia es extremadamente amplia y entonces, pues, yo los invito a que todos aportemos. La verdad, todos podemos hacer de este país un mejor país y para eso nos hace falta que todos seamos curiosos y que querramos aportar a la ciencia. Doctora, bajo el contexto que vive actualmente el país, los obstáculos que ha logrado vencer a lo largo de su trayectoria, ¿qué mensaje brindaría a los docentes que nos están observando? Bueno, yo les diría, estimados docentes, por favor, tengan paciencia, ¿sí? Nosotros, de nosotros depende que los alumnos del día de hoy y luego los profesionistas del día del mañana, ¿verdad? Pues tengan el amor a lo que van a hacer. No todos tienen que ser científicos tampoco, pero de alguna manera, pues, todos podemos aportar a este país. Todos podemos tener los valores muy bien plantados, beneficiar a nuestros compañeros, a nuestros colegas y a nuestra familia y, básicamente, acuerden que el ejemplo arrastra. Nosotros, de alguna manera, al ser docentes, pues, tenemos que dar el ejemplo al igual que nuestras familias, al igual que nuestros padres. Y yo sé que esta profesión a veces no se siente como que nos valoran tanto como dividimos, pero sí somos valorados, ¿sí? En algún momento será grata, ¿verdad? La recompensa cuando veamos que nuestros alumnos, pues, están haciendo un buen papel en nuestra sociedad. Entonces, yo los invito a que nunca pierdan la fe, a que nos sigamos todos esperando y que ayudemos a que nuestras futuras generaciones se supieren. Doctora, el equipo de ciencias química, dignamente dirigido por la maestra Hilda María Fuentes López, se siente muy honrado por haber contado con su valiosa participación en pro de la formación científica de los alumnos de nivel secundaria de nuestra nación. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-01-7123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx. ¡Gracias!